Buenos días, muchas gracias. Tú tranquilo Gonzalo, que seguro que luego acabas hablando un montón y que te vas animando. Es verdad que a estas horas, bueno, cuesta un poco y que esto asusta, ¿eh? Y todos esos que están enfrente asustan todavía más, ¿verdad? Impresionan un poquito. Así es que tú tranquilo. En primer lugar, darles las gracias a ellos por estar hoy aquí, por participar, por querer implicarse también y por querer trasladarnos sus inquietudes. Es importante escucharlos a ellos en foros como estos, en el Consejo, en las secciones de infancia, en los distintos órganos que formamos o que se constituyen por parte de las administraciones, porque lo decía Nayara, nuestra intención como políticos, como gobernantes, es facilitarles la vida a ellos, hacersela más fácil, hacerselas más cómoda, una vida mejor, pero es importante también escuchar lo que ellos nos demandan. Muchas veces pensamos, cuando ponemos determinadas líneas o determinadas medidas en marcha, que es lo mejor para ellos con toda la buena intención, pero a lo mejor no es suficiente. Por eso el que ellos tengan voz, el escuchar su voz, el poder aportar en foros como estos, que luego se trasladan a la realidad, es importante. Yo cuando escuchaba a Nayara me acordaba la participación, por ejemplo, que han tenido en la elaboración del proyecto de ley de infancia de Castilla y León, las aportaciones que nos hicieron. Una de ellas es curiosa, hablar de niños, niñas y adolescentes, aunque el nombre sea muy largo, pero hablar de niños, niñas y adolescentes. Y es importante porque necesitamos que ellos se sientan reflejados en esa normativa que tanto les afecta. Por ejemplo, desde la Junta de Castilla y León, desde este gobierno, tenemos un compromiso con ellos, un compromiso en mejorar su calidad de vida, en mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables o que más lo pueden necesitar. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se reunía en el mes de octubre con las entidades que trabajan con las familias más vulnerables dentro de la inclusión social, precisamente para abordar antes de que acabe el final de año un gran pacto por las familias de esta comunidad, por las familias que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Ya ha habido una primera reunión con todos ellos, va a haber una próxima reunión el día 19 de noviembre. Vamos a seguir trabajando, escuchando las propuestas de las distintas entidades, pero también incorporando lo que vosotros nos planteéis hoy y nos trasladéis hoy. Hay que trabajar en aspectos tan importantes, por ejemplo, como una historia social única, que cualquier administración pueda acceder a los diferentes tipos de ayudas que tienen las familias. Hay que seguir trabajando en vincular esas ayudas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la renta garantizada de ciudadanía, el vincularlas al empleo, a la búsqueda de empleo, para que las familias puedan normalizar su vida. El objetivo de los servicios sociales es estar ahí cuando ellos nos necesiten, cuando ellos nos demandan, pero también ayudarles a salir, a que tengan una vida normal, en que puedan convivir los más pequeños, que puedan convivir todos ellos en una situación de normalidad. Y un aspecto muy importante en ese pacto por las familias, desde luego son los menores, es la educación, es eliminar el absentismo escolar, es facilitar que los menores puedan acceder a todas las etapas educativas, también a la de 0 a 3, que se ha puesto en marcha recientemente, porque si algo nos dicen todos los estudios, es que el salir de determinadas situaciones de pobreza, o de todas, tiene que ir vinculado, por supuesto, a la educación y a la formación, desde que son más pequeños. Ese es nuestro objetivo, el ayudarlos a todos ellos, agradecer a UNICEF la colaboración, la participación en ese pacto, en estos foros, tenemos una relación muy estrecha con ellos, desde el año 2014 me parece que se pusieron en marcha el programa de las ciudades amigas de la infancia, y desde luego vamos a seguir colaborando, vamos a seguir trabajando, pero sobre todo vamos a seguir escuchándolos a ellos. Ellos son nuestro futuro, pero en este presente tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar. Gracias.